Si quieres que no me voy, te quiero regalar, me vas a subir los días Si quieres que no te quiero, te quiero que no me lo digas Si no me voy, te quiero que no me lo digas Si quieres que no me lo digas, te quiero que no me lo digas Llevaro por mi alma, así de buena 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 de melodías que suena con este disco me siento creador en la melodía que es lo que me siento en la melodía que todo lo cual y algo siempre con la casa lo tengo en mi vida de verdad el techo de libertad por estas tantas sueltas sonrías no te voy a decir para tu vida y la cual las sabías me voy a decir que no sé que en la melodía que en la melodía te quiero arreglar en su destina y en la melodía Quédeme la vida, si tú no estás lista, me siento entre la gloria, te da la vida Quédeme el cielo, quédeme la vida, yo tolgo mi alma, soy de buena ¡Sálvate!